Ya hemos escuchado a Pedro Sánchez, la estrategia de Pedro Sánchez es la siguiente. Pedro Sánchez niega que va a hacer una cosa, los independentistas dicen que Pedro Sánchez va a hacer esa cosa y posteriormente Pedro Sánchez hace esa cosa. Lo hemos visto con los indultos, lo hemos visto con la amnistía y ahora lo vamos a ver con el referéndum. En definitiva, Pedro Sánchez, que se está comportando como un auténtico sátrapa en todos los sentidos, un tipo, un autócata de manual, está intentando de mil y una formas, intentando mantenerse en el poder. Pero es difícil mantenerse en el poder cuando tienes unos socios que te quieren dar un golpe de Estado, cuando tienes otros socios que quieren un referéndum de independencia y cuando tienes a otros socios que directamente son prófugos de la justicia. Y mientras tanto no hay presupuestos, mientras tanto se está encerrado en esa ley de amnistía. Mientras tanto estamos en el mayor caso de corrupción de la historia de España, que hay que decirlo, que no es el caso Coldo, que no es el caso PSOE, que es el caso Begoña Gómez. El caso Begoña Gómez. Esta señorita que amenaza a los periódicos por contar verdades. Y ahora sale el Partido Socialista que es que... ¡Ay, qué de bulos, qué de bulos! O sea, ¿son bulos las cartas de recomendación de la señora Begoña Gómez? ¿Son bulos? ¿Es un bulo que Begoña Gómez utilizó, atención, según OK Diario, 60.000 euros para una página web en la cual ella utilizaba esa página web para captar clientes y recursos? Atención, 60.000 euros para hacer una página web que luego la utiliza en su beneficio propio. Y dicen que es un bulo. ¿Son bulos los contratos que han recibido sus socios y amigos? Por ejemplo, como el señor Barrabés, ese que le montó la cátedra, ese que posteriormente formaba parte del castro de la cátedra y que por arte de vivir el virloque, gracias a una carta mágica, le dan más de 15 millones en contratos. Es increíble esto, amigos. Por eso, por eso, amigos, ya hay una denuncia entre la Fiscalía Europea contra Begoña Gómez. Hay otra querella por Begoña Gómez por dirigir un máster sin titulación universitaria, pero es que va a haber muchísimas más querellas. Por eso cuando el señor Fijo duda, va a ir Begoña Gómez y depende de Sánchez. No, no, no depende de Sánchez, depende de ti que vaya Begoña Gómez. Y los españoles, si los españoles, por respeto a los españoles, Begoña Gómez tiene que estar en esa comisión de investigación. No es cuestión de lo que diga Sánchez, si Sánchez se va a ir de viaje y te va a dejar aquí medio abandonado. En definitiva, hoy, Atención Vox proponía que hubiera una querella contra Begoña Gómez, Atención, por apropiación de fondos públicos, después del conocimiento de que se utilizaran 60.000 euros de la Complutense para hacer una página web en la que Begoña Gómez lo utilizaba para obtener recursos para ella misma. Vamos a escucharlo. Vox sí va a solicitar la comparecencia de la mujer del presidente Sánchez, de Begoña Gómez, en el Congreso y en el Senado para dar explicaciones sobre su posible vinculación en la trama de corrupción del Partido Socialista durante la pandemia. Las informaciones publicadas en los últimos días son de una altísima gravedad y por eso consideramos necesario que se dé explicaciones. Se le han pedido las explicaciones en el Congreso, en sesiones de control y en otros muchos momentos al presidente y se llega a dar las explicaciones oportunas y consideramos que tiene que darlas. Si no las da por un lado, tendrá que darlas por el otro. Nosotros consideramos, y así lo ha dicho el Comité de Acción Política, que no tiene ninguna justificación que la mujer de un presidente del gobierno mediara para la adjudicación de contratos públicos millonarios porque podría suponer un presunto, desde luego, tráfico de influencias. Ya tenemos apropiación de fondos públicos para uso propio, presunto delito de tráfico de influencias y mientras tanto, Pedro Sánchez, pues no se preocupen. Si ya ha sacado el francomodí, si ya se le ha acabado el chollo de meterse con Ayuso y ha salido escaldado, pues ahora un nuevo viaje. Y ahora un nuevo viaje. Atención, Pedro Sánchez, el político más apastado del planeta. El político que ningún líder serio del planeta quiere ver va a hacer una gira internacional para pedir que Palestina sea un Estado. Atención, tiene el país hecho unos zorros. Tiene a la parienta directamente la diana por un presunto caso de corrupción. Tiene el partido metido en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Porque hay que decirlo, si no había sido, esto no se organiza desde un ministerio, no, no. Esto solo se organiza desde un partido y desde la Secretaría de Organización. Presuntamente. Y ahora sale con que va a luchar para que Palestina sea, venga, váyase usted al guano, señor Sánchez. Váyase esté al guano. Vamos a escuchar a este despojo político que es la portavoz Alegría, pues casi anunciándolo con una solemnidad increíble. Como si llegara Mr. Marshall, ¿se acuerda de la película? Pues más o menos así. Permítanme que les haga un anuncio de especial relevancia. Esta misma semana, el presidente del Gobierno inicia una serie de viajes, encuentros y contactos con líderes europeos, con líderes internacionales, para compartir su preocupación por la situación de Gaza y la necesidad de impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Saben todos ustedes que el presidente del Gobierno ha venido impulsando este asunto en el Consejo Europeo desde el pasado mes de octubre del año anterior y también el pasado 22 de marzo firmó una declaración conjunta con otros tres primeros ministros en los que se comprometen a reconocer a Palestina como Estado. Además, la semana pasada, el presidente del Gobierno viajó a Jordania, a Arabia Saudí y a Catar para tratar este asunto con actores claves del mundo árabe y explorar así... Pero esta mujer, miren hasta engola la voz, va a hacer un viaje con líderes importantes para hablar la situación de Gaza. Pero qué pinta este tipo, hablando de Gaza, del Estado de Palestina, cuando está de rodillas ante una narcodictadura como la de Marruecos, cuando tiene a un poder, a un país occidental de rodillas ante una narcodictadura como Marruecos, ¿ustedes creen que va a hacerle algún caso a alguien cuando estamos de rodillas ante el cártel de Puebla, ante el cártel de Venezuela? ¿Pero usted cree que a este tipo le respeta a alguien cuando está en el poder porque un prófugo le ha votado? Y vienen ahora que se va a reunir. Bello usted, como hemos dicho, por donde ha venido. Y amigos, atención, que a Sánchez de nuevo, de nuevo otra espada de Anamocles. Tiene a todo el mundo en rebelión. ¿Se acuerda de lo que decía él de que depende la fiscalía? Pues eso, la de fiscalía dependía de él. Pero ojo, que al fiscal general del Estado, el Consejo de Fiscales, se le ha revuelto haciendo un informe contra la amnistía. Lo que le faltaba. Los fiscales en contra. El Poder Judicial en contra. Europa en contra. Toda España en contra de la amnistía. Amigos, y mientras tanto Sánchez se da una vuelta para buscar apoyos, para ver si soluciona el tema de Gaza, que lleva ya 60 años y viene iluminado a solucionarlo. Vamos a escuchar esta rebelión de los fiscales, amigos, que es un duro golpe contra Pedro Sánchez. Y algunos de ustedes dicen, cuando hablábamos de estocada contra Sánchez, a veces, para matar a un toro, hay que darle varias estocadas y varios descabellos. Porque quien los da, pues no suele hacerlo bien. Si le hubieran dado una estocada hasta la bola el 23J, pues no tendríamos este problema. Vamos a escucharlo. La mayoría del Consejo Fiscal compuesta por los vocales electivos de la Asociación de Fiscales se ha opuesto a la decisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de negarse en dos ocasiones a que el órgano del Ministerio Público envíe el informe al Senado sobre la ley de amnistía, por lo que han redactado su propio borrador contrario a la posición que pretende perdonar una década del procés en el que avisa que la norma es inconstitucional porque vulnera la separación de poderes. La mayoría expresa en un comunicado que no pueden compartir los argumentos expuestos por el Fiscal General del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril. Los firmantes afean al jefe del Ministerio Público que no atendiera a la petición del Senado y que no avisara de ello al Consejo Fiscal durante semanas. Según precisan los vocales, al enterarse, pidieron que se diera curso a la petición, que se designara un ponente y se elaborara y aprobara un informe relativo a la ley de amnistía. En el texto, los vocales sostienen que la norma es inconstitucional al entenderse que supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho. Pues ahí está el Consejo Fiscal diciendo lo que dice cualquier jurista con un do dedo de frente y medianamente honrado. Que la amnistía es un asalto al Estado de Derecho, a la división de poderes y que no cabe en nuestro régimen jurídico. Eso lo sabía Sánchez antes del 23J, pero bueno, con Sánchez da lo mismo. Todo está en venta, todo está en venta, si es para él mantenerse en el poder. Y...